Una de las mayores dificultades que tiene el Estado es la de lograr la implementación o de la de que pueda firmar los funcionarios públicos de menor rango de directores en todo el Estado. ¿Por qué es esto? Requiere una gran inversión por parte de los diferentes organismos del Estado de que la base de todo el funcionariado público pueda firmar electrónicamente. En pocas palabras, se invierte en la cúspide de toda la pirámide de los funcionarios y en la base, que son los que mayor tramitación, las cuestiones internas, los que firman o los que consumen mayor documentación desde el punto de vista de trámites internos, memorándum, informes, no se firman digitalmente. Entonces, al implementar esta infraestructura de clave pública para la administración pública del Paraguay, lo que se busca es cubrir toda la base del funcionariado público. O sea, toda la mayor base de toda esa pirámide que tenemos de funcionarios públicos. Y toda esa base es la que el Estado muy difícilmente puede invertir en conseguir o en financiar la adquisición de todo lo que sería token criptográficos y firmas electrónicas para todos. Entonces, ¿qué hizo el MITIC de la mano del Ministerio de Industria y Comercio? Planificamos en estos últimos 100 días que se pueda implementar una infraestructura de clave pública para la administración pública a fin de lograr que todos los funcionarios de menor rango de directores puedan acceder de manera gratuita a una firma electrónica para hacer la firma de lo que corresponde a sus funciones naturales dentro del organismo del Estado. Bueno, la plataforma el día de hoy se encuentra activo para todos los funcionarios públicos. La forma de poder acceder a la firma electrónica es ingresando a través del portal único de gobierno, el www.paraguay.com. ingresar a través de su identidad electrónica y completar dentro de lo que sería la pestaña de mi perfil de que soy un servidor público, completo el formulario que tiene que ver con las informaciones y los datos particulares del funcionario con relación a su institución pública y ya ahí podría ya descargar la firma electrónica dentro del portal con una clave nueva creada para ese momento. Y ya lo va a poder usar en sus respectivos equipos informáticos. Nos basamos en un pequeño informe que generó la ex Secretaría de la Función Pública a comienzos de este año, en marzo de este año, donde según lo que decía dicho informe, rondarían más allá de entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, un número mayor a 200.000 funcionarios públicos. El Estado invierte en lo que sería la cúspide de los funcionarios a partir de gerentes, directores, directores generales, ministros y los diferentes rangos superiores. Ahora, la gran base que sería más del 95% de todos los 200.000 no cuentan con estos certificados. Por eso es importante que se entienda que esto impactará de manera positiva a toda la estructura del Estado y a aquellos que justamente no podían alcanzar a través de las líneas presupuestarias para la adquisición de estos tokens criptográficos. Es fundamental de que para poder acceder a este servicio en particular que estamos ofreciendo a los funcionarios públicos de manera general, es importante de que cuenten con su identidad electrónica. El proceso es muy sencillo, es ingresar al www.paraguay.gov.py, es ingresar a la pestaña que dice identidad electrónica y ahí donde dice la opción de crear tu identidad electrónica. Ahí uno simplemente completa lo que sería cédula, el número de cédula, la fecha de nacimiento, el correo electrónico particular, el que uno no lo usa en su institución, sino de manera particular, el número de teléfono y sube tres fotitos que son las fotos de la cédula de identidad, la parte de adelante, la de atrás y uno sosteniendo una selfie sosteniendo la cédula. Y obviamente acepta los términos y condiciones y políticas de privacidad de este servicio en particular. Una vez creada su identidad electrónica, o sea, esto es el registro inicial, ahí pasará a un formulario donde se le va a, de alguna manera, validar si se puede hacer o no en línea totalmente ya el registro. Si no se logra contestar correctamente las preguntas, posteriormente se le dará de manera manual a través del back office que cuenta el MITIC, en menos de 24 horas, la creación de identidad electrónica. Primariamente necesitamos que cuente con identidad electrónica para poder acceder a un sinfín de servicios que cuenta el dicho portal. Tenemos ahí la carpeta ciudadana, donde tenemos una quincena de certificados y de documentos que ya pueden ser accedidos y una vez creada su identidad electrónica son de personal. Ahí simplemente mencionar algunos, no quiero mencionar todos para no aburrirlos, tenemos el, con relación a la Policía Nacional, tenemos el certificado de antecedentes policiales, el de la Corte Suprema de Justicia, también tenemos el de Poder Judicial, tenemos lo que sería el informe de antecedentes judiciales, y por supuesto, tenemos el capítulo de, de todo lo que tiene que ver con el, con el, con trabajo, con registro civil, tenemos constancia de grado también académico, y con todo lo referido a el, la, los certificados de salud. Y en este momento, lo que estamos justamente habilitando para, de forma, de esta fase, para este mes y medio, para ocho, ocho instituciones públicas alrededor de, cuatro ministerios, dos institutos, y también se, se añadió un órgano de control, que es la Contraloría General de la, del Poder, la Contraloría General de la República, también en el uso de, este servicio de firma electrónica, para, lo que serían los servidores públicos. Y ahí es simplemente mencionar de que el acceso a, a poder conseguir esa firma, es a través del mismo portal, identificándose con su identidad electrónica, y, justamente, hacer el procedimiento que mencioné inicialmente, que es el, identificarse como un ciudadano, identificarse como un funcionario, como un servidor público, y completar la información que se requiere para poder descargar, eh, todo lo que tiene que ver con el, el certificado, eh, el certificado digital. Esta misma semana estaremos, de alguna manera, mostrando lo, la validez digital de los documentos de portación obligatoria, que también instamos a la ciudadanía en general, a poder lograr el acceso a través de la identidad electrónica, para poder ir visualizando ya, eh, de alguna manera, eh, provisoria, o por lo menos ya, en esta primera etapa de, de implementación, cómo va a lucir, finalmente, las documentaciones, eh, digitales de este, de este, de este, lo que sería, de la validez digital, de la, de la, de la, de lo que sería el documento de portación obligatoria, estamos hablando de la cédula de identidad, el, la, la cédula verde, la licencia de conducir, a fin de poder, eh, también, lograr esa interacción digital en el mundo digital con los documentos. Nada más que decirles de que, si logramos de que esto, eh, que podamos lanzarlo y que se empiece a masificar, no solamente le estamos diciendo a los ciudadanos, digitalizate, sino también con el primer proyecto que, que estaba mencionando, es, el Estado mismo se está digitalizando desde adentro. Entonces, no solamente le estamos pidiendo a los ciudadanos que, se, que adopten las nuevas tecnologías, sino también internamente el Estado está adoptando, está modernizándose, y está llevando hacia el futuro toda la administración pública. Hemos notado de que, justamente, desde este último mes que hemos, eh, informado de que estaríamos lanzando en estos primeros 100 días, eh, este producto, eh, tenemos, eh, tenemos un aumento realmente maravilloso en la identidad, en la creación de identidades electrónicas. Hemos aumentado prácticamente un 20% de lo que teníamos como un mes anterior, ¿verdad? O sea, pasamos, eh, de una cantidad a una cantidad superior y realmente notable de cada vez que confirmamos y que estamos anunciando este producto, eh, despierta esa, eh, esa necesidad de ir a crearse su identidad electrónica para poder ver cuanto antes ese documento que va a estar disponible en esta semana, eh, dentro de lo, dentro del portal y específicamente dentro de las apps del portal único de gobierno. Buscamos que el, que a través de la agenda digital logremos impactar en al menos 18 instituciones del Estado para poder modernizarlos desde el punto de vista de expediente electrónico. Todos los sistemas de gestión de expedientes electrónicos, eh, que estamos buscando, de alguna manera, lograr es de que se pueda transparentar, se pueda trazar, se pueda tener, eh, identificado quiénes son los diferentes funcionarios dentro de sus diferentes roles dentro de la, dentro de la función pública a fin de que impacte de manera positiva en los ciudadanos. Muchas veces, eh, hablamos del Estado y de los funcionarios, pero cuando el Estado está modernizado, se cuentan con los sistemas, eh, apropiados para que los funcionarios, para que los, para que los servidores públicos puedan hacer mejor su gestión diaria, eh, lo que de alguna manera buscamos es de que la burocracia interna se disminuya y que refleje específicamente en las cuestiones del tiempo de espera para obtener las diferentes tipos de documentaciones y gestiones que uno tiene que hacer con el Estado. Entonces, uno de los proyectos principales que tenemos es, eh, asociado a la agenda digital se enmarca en lo que sería la implementación de, eh, sistemas de gestión de expedientes electrónicos. Eso es de cara interna, dentro de lo que serían los organismos del Estado. Tenemos uno que es de cara hacia afuera, que es, eh, lo que ya estamos viendo y que ya se anunciaron ya en, en diferentes medios comunicacionales de que estamos lanzando trámites específicos, eh, con relación a, eh, temas muy, muy importantes que debemos cubrir. El último trámite que lanzamos tenía que ver con, eh, todo lo que es relativo, eh, a la Secretaría Nacional de Discapacidad, que es CENADIS. Eh, es sumamente importante lograr que se pueda digitalizar la mayor cantidad de trámites y en especial aquellos que tienen un, un gran grado de afecto social y, y en particular con algunos casos que debe llamar siempre nuestra atención. Eh, buscamos cubrir los, los mayores trámites, pero no solamente priorizamos los trámites que son las de mayor, eh, necesidad, que esos están en nuestra, están priorizados, sino también muchas veces aquellos, aquellos lugares o aquellas poblaciones que muchas veces no están siendo suficientemente atendidas. Entonces, en este caso en particular también nos abocamos y nos sumamos a, a, a CENADIS para poder lograr, eh, la tramitación digital de sus trámites. Por otro lado, tenemos un proyecto interno, tenemos un proyecto interno, eh, o sea, externo y interno. Y también tenemos cuestiones que tienen que ver con la gestión de, de las diferentes, de las diferentes informaciones y datos dentro del Estado. Ahí tenemos el sistema de intercambio de información que de alguna manera funge como central telefónica entre, entre, entre los organismos del Estado. Y en vez de pasarse llamadas telefónicas, lo que se pasan son datos entre los diferentes, eh, entre las diferentes bases de datos. Finalmente, tenemos, cuando los organismos no están lo suficientemente desarrollados para poder interactuar sistemas contra sistemas, también tenemos otro sistema que se llama, eh, el, de gestión de documentos en línea. Es como una especie de subproducto del sistema de intercambio donde, eh, conseguimos las informaciones de las bases de datos y mostramos a funcionarios, a servidores públicos autorizados para revisar y para poder buscar ese tipo de información particular, eh, autorizados por su máxima autoridad, eh, acceder a esas informaciones que ya no es sistema contra sistema, sino es un sistema que revisa un funcionario, un servidor público. Y, y tenemos un abanico de posibilidades aquí, como, como siempre mencionamos, ¿verdad? Hay un conjunto de herramientas que tiene, que tiene el MITIC, que cuenta el MITIC y que ponemos siempre, eh, de cara a poder resolver los diferentes, o las diferentes problemáticas que salgan dentro de, eh, la función pública en general. Una semana antes a esta, dentro de los 100 días, también estábamos lanzando los trámites para otro, para otra población específica que tiene nuestro país, que es los artesanos. Uno siempre, eh, piensa y dice, los artesanos, los artesanos tienen una cultura, tienen una forma de trabajar, ellos, ellos hacen unas manualidades muy, muy específicas, pero hay todo un registro detrás de esto, hay todos unos trámites digitales que se podrían hacer de cara para ellos. Y el MITIC, bueno, planificó, lo vio, y bueno, lo puso en línea hace dos semanas atrás, eh, de la mano del, del Instituto Paraguayo, de, 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 justamente, artesanías. Entonces, el, y para nosotros fue importantísimo lograr, eh, que, eh, en estos 100 días también podamos tener un impacto dentro de todo lo que involucra a, al mundo del, del, del artesano. Bueno, instamos a la ciudadanía en general a poder sumarse a el portal único de gobierno a, de alguna manera, dar ese primer paso hacia, convertirse en un ciudadano digital, que es el, eh, sumarse al proyecto de identidad electrónica en el portal único de gobierno, poder revisar los catálogos, eh, acercarnos sus comentarios de manera digital, hacer los pedidos de, 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 de informaciones que se requieren, que, o que requieran siempre, eh, a través de los portales digitales, y de todo esto, convertirse finalmente en un ciudadano paraguayo en el ambiente y en el mundo digital, ¿verdad? Para nosotros es un gran éxito este, este portal. En el ambiente digital buscamos que la ciudadanía se pueda sumar y que tenga que, eh, y que por lo menos de cara a lo que sería la tramitación digital, que ya no tenga que desplazarse de los lugares donde se encuentran hasta la capital. Sabemos que siempre incurren en unos, en unos costos no menores para cuando tiene que desplazarse para hacer un simple trámite, y nuestra, nuestra misión, muchas veces, nuestra, nuestra visión de cara a ello es acercarle el Estado al ciudadano, no que el ciudadano tenga que todas las veces venir a sumarse hasta la capital, hasta el Estado, sino de que acercarle el Estado por todos los medios, y en este caso en particular, el MITIC a través de las tecnologías de la información y comunicación.